NUESTRA HISTORIA La magia es un reflejo de la sociedad actual desde el punto de vista de Dorothy. Y nuestra Dorothy es fantástica. ¿Dónde estoy? ¡En monada! Tengo muchas ganas de que la gente vea la realidad que cada personaje tiene en esta versión. Es muy diferente de la original. ¡Puede! ¡Mirad a mí! ¿Qué ha pasado con ti? No lo recuerdo. En todas las versiones de Oath, la magia ha sido prohibida. Y el mago controla a Oath a través de la ciencia. No hay más magia. Oath, la magia creó caos. Así que, en cierto modo, las brujas se han vuelto redundantes. Por eso Glinda dirige un orfanato y Oeste, un burdel. ¿Por qué magia has matado a mi hermana? Han reunido un reparto increíble en el que todo el mundo es único y especial. Y además son fuertes e interesantes. ¿Por qué es el director que me ha matado? Tarsem, el director, es un genio visual. Por eso, todos los lugares en los que rodamos son absolutamente impresionantes. Solo ir a estos sitios es una experiencia. Imaginaos la experiencia de rodar. Vivo por ello. Ha creado un mundo de Oath precioso, pero también es muy crudo y peligroso. Cuesta creer que estemos haciendo esto para una serie de televisión. Va a ser una serie brutal. Va a ser la bomba. Esta es definitivamente no a Kansas.